¡Suscríbete al canal! Durante mi etapa como futbolista, festejamos muchos títulos juntos. Ahora, en esta nueva historia, te quiero a mi lado. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Diego, bienvenido a Vélez. Me imagino que con muchas ganas, con mucha ilusión de este paso nuevo en tu carrera. Bueno, muchas gracias. Sí, como decís vos, con muchísimas ganas, muchísima ilusión y bueno, espero aprovechar la oportunidad. Me imagino que cuando apareció la chance, cuando apareció la oportunidad de venir a la Argentina, te sedujo desde un primer momento. Y después te voy a preguntar, obviamente, ¿qué significa venir a Vélez también? Sí, la idea ya era salir del club donde estaba yo jugando. Bueno, cuando me hablaron del fútbol argentino, obviamente que me ilusioné porque es un fútbol que miro desde chico. Me gusta mucho, lo sigo bastante. Y bueno, cuando surgió la posibilidad de Vélez, que era una opción, también con mucha ilusión. Y bueno, por suerte se pudo concretar. Sé que Vélez es un club con historia, que ha ganado grandes títulos. Y bueno, espero estar a la altura. Sí, estaba muy ansioso por venir porque, bueno, se demoró hasta lo último. Fue ayer a la tarde. Y sí, como decís vos, las ganas de venir a Vélez. Un club con historia, un club muy lindo. Me hablaron muy bien del club, todavía no tenía la posibilidad de conocerlo por dentro. Sí sabía lo que era de nombre de Vélez y, bueno, como te decía, espero estar a la altura y aprovechar las oportunidades que me ven. ¿Cómo fue hoy el encuentro con el grupo, con tus nuevos compañeros? No, bien. La verdad que me recibieron muy bien. Ya se nota que hay un grupo humilde, con muchas ganas. Y bueno, de a poco los voy conociendo más. No tuviste tiempo de descanso, nada. Gimnasio, trabajo fútbol con pelota. Arrancamos con todo. Sí, ya fue con todo. Bueno, está bien. Sirve para ponerme a punto con el grupo lo más rápido posible. Y bueno, a medida que pasen los días me voy a ir acostumbrando y voy a ir asentando en el grupo. ¿Hablaste con Cristian? ¿Él se acercó a hablar o todavía no has tenido charla con el técnico? Sí, sí. Tuve unas palabras ahí. Me dio la bienvenida ahí. Me habló un poquito de la idea del juego de ellos y de las posiciones que podía utilizarme. Y bueno, a medida que pasen los días no me voy conociendo más. ¿Hoy se vio volante abierto por derecha? ¿Te sentiste cómodo? ¿Son parte del abanico de posibilidades que podés dar, tanto por un lado como por el otro? Sí, sí. Estoy acostumbrado a jugar por cualquiera de los dos lados. Por derecha o por izquierda. Bueno, hoy me puso por derecha. Hacimos unos pocos minutos de fútbol. Como te digo, a medida que pasen los días tengo que entrar en confianza. Ir conociendo a mis compañeros, todo. Y bueno, ir metiéndome en el grupo a poco. ¿Cómo estaba la familia? ¿Cómo está el entorno allá en Uruguay de este paso que estás dando vos también en tu carrera? Bien. Muy contento, ¿no? Muy emocionado. Bueno, no es para menos porque es algo que soñé de chico, dar un paso en mi carrera. Primero llegar a primera. Y bueno, ahora que se da esta posibilidad y de pronto se sabía más o menos que podía salir. Pero bueno, hasta que no sale, viste, que sigo allá. Y bueno, la verdad que muy contento, estamos muy emocionados y bueno, mejor. A mí me pone feliz también. Son seis meses, pero que obviamente tiene la chance de Vélez de una opción de compra. Es ir más allá, pero digo, ¿qué imaginás para este semestre, para estos seis meses, en un torneo corto que va a ser acá en la Argentina, con dos zonas distintos para darle paso al largo? Sí. Primero adaptarme al grupo, al fútbol de acá, que es un fútbol más rápido, más dinámico. Y bueno, después aportar desde el lado que me toque, ya sea adentro o fuera de la cancha. Vino para sumar. Y bueno, como decís vos, son seis meses, que voy a tratar de aprovechar lo más que pueda. Así, bueno, así capaz que podés poder continuar acá. No sé si en el video estarán obviamente las definiciones. Erraste poco en lo que fue los trabajos de definición. Digo, el hincha se va a empezar a ilusionar con eso también. No, no, bien, tengo un par de remates ahí, pero bueno, me tengo que acostumbrar a la pelota también, un poquito más blanda que la de allá, pero bueno, de a poco vamos a ir agarrando confianza. Pero más no te fue, porque metiste la mayoría. No, sí, más no me fue, no, pero bueno. Por suerte la primera imagen quedó bien. Muy bien. Ahí está el hincha de Vélez, si querés decirle algo en esta bienvenida, en esta de arriba a Vélez. Bueno, primero que muchas gracias por la bienvenida, por algunos saludos en redes sociales, y bueno, decirle que voy a sacrificarme por esta camiseta. Gracias.